Ya tiene para que hacer baliscar con este un van para poderlo hacer salir. Desde abajo de este vehículo con un persona que hace banga el driver de este vehículo. Ya pasa dificultad el mga rescue team para asesale con el víctima y ya tiene para que responde hasta mga personajes del Bureau of Fire and Protection. Además, siaman ayudan niya lang el mga vivientes na lugar para se baliscar con el vehículo y quita con el cuerpo del víctima que ya puede identificar como si Steve Texon. El policía habla que hay parqueado según aquel tiempo nacanto camino si Texon hizo un motociclo cuando hace con el banga el utility van de Ayala que tamanea este si vas a Sausagili. Irido también el driver del van. La fuerza del banga machaca el motociclo del víctima mientras se ofende para el un puerta del un establecimiento en el lugar. Asígún con el cuantos que ya puede mirar, corre asígún el vehículo y espanta el ancillo cuando ya hace este banga con el motociclo. Pensando según el maga vivientes que muerto el víctima que por causa con la situación. Además, ya sale sila sorpresado que vivo el víctima cuando al tiempo ya huy sila el voz de este ta grita abajo del vehículo. Por eso, en seguida sila ya ayuda con este y llama rescue team para llevar con este na hospital.